Hola, yo soy María Elena Puello, yo vengo de Cartagena, de la Universidad de Cartagena. Estuve este año, este semestre, realizando un intercambio académico en esta universidad, en Uniminuto, y realmente la experiencia me pareció increíble. Esa posibilidad de intercambiar no solamente conocimientos académicos, sino también todo a nivel cultural. Ha sido maravilloso para mí, estar en un lugar en donde el clima es diferente, en donde las personas también son diferentes. Ha sido increíble y por eso también me animo a hacer, quiero próximamente hacer un intercambio a nivel internacional para poder conocer un poco más y ampliar también esa visión de mundo que tenemos y que a veces es limitada de acuerdo al lugar desde donde nos encontramos. Durante este semestre estuve viendo varias clases de radio y me pareció muy buena esa posibilidad porque hay bastante acceso de pronto a los equipos de radio, a poder participar en radio y también tener la posibilidad de estar en el proceso en donde la universidad pasa la emisora que tiene de virtual a AM. Ha sido para mí gratificante y haber aprendido un poco de todo ese proceso, de ver todo lo que significa una nueva planta física, de ver también cómo se va enriqueciendo la parrilla de programación de Uniminuto Radio. Ha sido interesante, me ha permitido conocer y también he podido a través de una docente tener la posibilidad de acercarme un poco a la experiencia radial aquí también en Uniminuto y no solamente limitarme a lo que ya había hecho en Minuto de Dios en Cartagena y también en la emisora de la Universidad de Cartagena que es UDS Radio.